¡Ey! ¡Ah, tampoco puedo bailar! ¡Que tampoco se puede bailar! Y que por la gente que estamos en un nuevo vídeo Y estamos en un si cantas o bailas tienes que reiniciar Este vídeo, hace muchísimo tiempo Que no traía un vídeo de Si cantas o bailas o lo que sea Tienes que reiniciar el vídeo ¡Como alguien me diga! ¡Estoy cabreo! Como alguien me diga que me copio de una persona Que no sé si lo conocéis, que se llama Hola soy Germán Es broma, ¿vale? Seguramente lo cortáis Como alguien me diga, ¡Añelo! Hola soy Germán Subió, te ríes, tienes que reiniciar El vídeo, y tú pones Reinicias el vídeo, ¿vale? Tú poneslo, bajas, 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 ¡Hola! Te encuentras un vídeo mío de hace 6 meses Si subes, te encuentras Uno de Lenay, de hace 5 meses Uno de Jack Cabrera, de hace 3 meses Yo lo soy Germán hace 4 meses, no sé si Ahora soy Germán lo subió antes que yo, pero no me copia De Germán en lo de, mmm, tienes que Reiniciar el vídeo si haces algo, ¿sabes? Eso lo hice yo hace tiempo, y oye Que YouTube es muy grande, que Que se suben no sé cuántas miles de horas Al minuto, es que muchas veces Me decís, Añelo te copias de tal, Añelo te copias de tal ¿Sabes? Como que ayer subí un vídeo de TikTok Auronplay lo subió a las 4 y yo lo subí a las 5 ¿En una hora tú crees que me da tiempo a mí A copiarme de Auronplay, grabar un vídeo Renderizarlo, editarlo y subirlo? Es imposible, o sea, eso mínimo son 4 o 5 horas Yo el vídeo de TikTok lo grabé Hace 3 días, entonces como que ¿Sabes? Y que tampoco está mal ver un vídeo Y decir, hostia, pues también quiero hacerlo Y hacerlo siempre nombrándolo, en plan Oye, pues esta idea súper original Es de tal persona y quiero hacerla, ¿vale? Si reinicias el vídeo, es una idea que vi hace Pues eso, casi 8 meses Vamos a ver, Royusel, nivel Royusel Si vemos algún Royusel que cantamos Tengo que reiniciar el vídeo Y no me quiero... Ahí está la vela de los likes, así que Apoya el vídeo con un pedazo de like Tú también tienes que reiniciar el vídeo Tú también tienes que reiniciar el vídeo Por lo menos, bueno, al menos Si no quieres reiniciar el vídeo Mírame sufrir y ya está, ¿sabes? Disfruta de mi sufrimiento ¡Empezamos! Este Royusel me gusta mucho, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Anda, no sabía que en este Royusel salía Kenia, ¿no? No voy a cantar ¡No voy a cantar! No, ¿eso es cantar? ¡No, no, 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 no! A ver, a ver, a ver Una norma es cantar la canción Si yo hablo Cantando... No, es que he hablado cantando He hablado cantando el tono de la canción Pero es que no, no, no Pero no he cantado la canción Vale Me he equivocado Tengo que reiniciar el vídeo Vamos a reiniciar el vídeo Me cago en la mano que me voy a ponerte Otra vez Otra vez, por favor Bueno, voy a pasar esto Vale, estamos otra vez en el mismo sitio No voy a hablar ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah, tampoco puedo bailar! ¡Que tampoco se puede bailar! ¡Qué tonto que soy! ¡Pero que me ha sido tan tonto, tío! ¡Que no me acordaba! ¡Oh! ¡Joder, qué tonto! Hemos vuelto otra vez al principio ¡Me cago en la madre que voy a ponerte! ¡De verdad! ¡Que llevamos un minuto de vídeo! Vale, estamos otra vez en el mismo punto No voy a tocar nada ¡Oh! 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 ¡Qué bonito! ¡Este Roy Busell! ¡Quiero que no lo he escuchado! ¡Pero sí lo he escuchado! ¡Para hace mucho tiempo! ¡Qué bonito! Esa canción mola mucho La edición O sea, la producción es impresionante Aguanta Aguanta, por favor Estoy aguantando Vale Vamos Baila Ja Ja Oh 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 Dios, esto me gusta mucho Aguanta No cantes, no cantes Esto es mucho violento Esto, esto te pone No cantos, no cantas No canta Vale, estoy aguantando Vale Vale Uff, es que esta canción es muy pegadiza a lo del bots Fui aguantando como nunca mi vida No paras de hablar, el día de la madre te volvió viral No creas que tú eres especial Si contigo aprendí lo que es vos César ¡Yo! ¡Estoy llorando de la falsa fama! ¿Qué he hecho otra vez? No podía aguantar, no podía aguantar, me estaba muriendo ya Vamos a la mitad del vídeo, tengo que reiniciarlo Vamos por el minuto cuatro y pico, de verdad Me quiero morir, estoy llorando ya casi yo ya ¡Aaah! Otra vez, otra vez el principio ¡Dios! ¿Comenzamos? ¿Cuántas veces ha comenzado ya? Estoy ya en el mismo punto Subiendo seguidores de la nata Webcard donde no sacas dinero Para viajar tanto en avión Que si esto es un trabajo, no Pues te lo digo, sí señor Yo soy fea que estoy bien Estoy ya en el mismo muerto Ya llegué al millón Somos un millón De suscriptores De suscriptores Ya llegué al millón Somos un millón No puedo bailar, no puedo hacer nada No mueves ni la cabeza Dani No mueves la cabeza ¡No! Me gusta muchísimo Es muy bonita Aguanta Aguanta Alegría Tu vida Esta canción es muy pegadiza Pero ni voy a tararear ni nada Venga Vamos Venga No Dime No No me puedo bailar No puedo No puedo Oh esta canción es de Kenia Quiero que te quedes Tu presencia me ayudará Oh que bonita esta canción No lo, no, no sabía No puedo más Voy a parar ya la canción Voy a parar ya este vídeo Gente si os ha gustado Veanle con un pedazo de like Y suscribiros para más Yo ya estoy reventado De verdad estoy reventado Suadera la he enseñado ya algunas veces Pero mirad que bonita Me la he regalado a mi abuela Me la he regalado a mi abuela Es mi suadera oficial Hecha por mi abuela Bueno por mi abuela no, mi abuela tiene una idea Me la he regalado Oh que bonita Y nada Espero que os haya gustado Tenéis la vela de los likes Que os recuerda que dejes tu like Y si te ha gustado esta canción De reiniciar el vídeo Pues apiola con un pedazo de like El último que subí de este estilo Fue hace cuatro meses Si os gusta No, no tardaré tanto ¿Vale? Lo traeré a lo mejor dentro de una semanita Así que Like es bonito Suscríbete para más Un beso, un abrazo, un te quiero y un adiós Y hasta luego, chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete Suscríbete